¿No sientes? ¿Cómo se te sale el corazón? Tanjiro, viniste aquí porque necesitabas una katana nueva, ¿no? Si es así, yo creo que lo mejor es que tú te quedes con ella. ¡No, no, 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 no! ¡No puedo hacer eso! ¡El acero de la era Sengoku es de muy buena calidad! ¡Quédatela! ¡No, no, no! ¡No puedo aceptarla!